Oh, dile tú un cojía, no hay nada Oye, 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 por qué ti llaman a ti, dale Es que te hable, de ti llaman a ti, dale Oye, no te lo hago, que tú, para no se hable Oye, dile tú un cojía, no hay nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!